... Nuestra invitada de hoy es una mujer testaruda y con los pantalones bien puestos... ...que ha corrido riesgos enormes para salirse con la suya. Su regreso a México, protagonizando María Isabel, la telenovela más vista del año, ha sido histórica. Muchos la consideran la nueva princesa de las telenovelas mexicanas. Señoras y señores, con ustedes, directo del corazón de México, en su regreso triunfal, Adela Noriega. Y me enteras la clama de corazón por ser tu viejo. Si tú supieras, podés sangrar en tus ojos mis anhelos. Cuando me miran sin saber, estoy muriendo. Por entregarle a Dios y la pasión que llevo a Dios. Fue por su belleza que un productor la descubrió en un centro comercial a los 11 añitos. Pero fue el talento natural de Adela Noriega lo que la disparó al estrellato en función de meses. Después de modelar e interpretar pequeños papeles, protagonizó su primera telenovela, Yesenia, a los 14 años. Y escasamente tenía 15 cuando se inmortalizó como la 15 añera mexicana más vista del mundo. Luego vinieron Dulce Desafío y otras producciones que hizo fuera de su país. Pero después de nueve años lejos de su tierra, Adela volvió a Televisa a María Isabel. Triunfando como la indecita, dulce y bonita, que al igual que ella, no tiene ni un pelo de tonta. Adela Noriega está en la cima de su carrera, valorada hoy más que nunca por ser una excelente actriz y una mujer como pocas. Bienvenida, oficialmente te digo. Y me han dicho mis productoras que trajiste un regalo de unos collares autóctonos. Cuéntame. Gracias a ti, Cristina, por invitarme. Y gracias a todos ustedes, al público, porque siempre el público es el que tiene la última palabra. Ah, sí, señor. Eso es definitivo. Y gracias a ellos que siempre han estado conmigo en el país donde yo haya estado. No nada más en mí. Gracias a ustedes. Y sí, traje de México, traje unos collares que usé en la telenovela con María Isabel. Que además, Cristina, de verdad es un trabajo precioso porque es todo hecho a mano y cada collar es típico de Tepic, Nayarit, donde es María Isabel. Entonces los traje con mucho cariño para poder regalárselo al público. Ok, vamos a hacer una rica después del programa y se los damos. Cuéntame una cosa, la primera pregunta es. La última, estábamos hablando tú y yo fuera de cámara, conversando, que yo creo que la última vez que yo te vi fue cuando tenías 17 años. Recuerdo que hicimos una portada para Cosmopolitan, recién creo que terminada, creo que fue Quinceañera. Quinceañera, yo creo que sí. Puede ser una más después de, o Dulce Desafío. Yo creo que Quinceañera. Quinceañera, Quinceañera. Ok, ¿por qué te aventaste a irte de tu país cuando en ese momento, Adela Noriega, tú estabas en la cumbre, tenías todo lo que te daba la gana? ¿Qué es lo que tú tienes por dentro que tú dices, yo me aviento, yo quiero más? Sí, es cierto Cristina, cuando me fui de México fue después de Dulce Desafío, después de la última telenovela que hice. Y quería yo, como que me llegó la fama, me llegó todo así muy, pues no, tampoco muy rápido, porque realmente fueron muchos años de trabajo y empecé en telenovelas no como protagonista, empecé en, bueno ya platicaremos después cómo empecé mi carrera, pero fue un trayecto largo y cuando decido irme de México es porque quería prepararme más como persona y como profesional y decido irme a Los Ángeles a estudiar, Cristina. Entonces, es cierto, me fui en un momento muy importante de mi carrera, cuando quinceañera pues fue, gracias a Dios y gracias a la gente, un éxito que me abrió las puertas internacionalmente y entonces decido irme y yo dije, pues me la juego, a ver qué pasa, dejo mi país, dejo la empresa y me voy a Los Ángeles a estudiar, ¿no? Entonces, sí fue difícil porque mis amigos, mi familia me decían, pero es que estás loca, ¿cómo vas a dejar la empresa, cómo vas a dejar tu carrera en este momento que es muy importante, ¿no? En mi carrera, entonces, pues contra todos yo tomé mi decisión y la verdad que en ese momento no escuché a nadie y dije, pues me voy, con los pantalones bien puestos y me fui. Sí, señorita, ¿por qué regresaste ahora? ¿Qué te hizo regresar? Existe dos telenovelas fuera, existe una en Colombia, una aquí en Miami, ¿cómo tú supiste que era el momento de regresar? ¿Por qué? Bueno, mi regreso a México, yo creo en el destino y yo creo que fue el destino, Cristina, definitivamente, porque yo regresaba a México después de la última telenovela de María Bonita, regresaba a México por dos o tres meses, porque después de eso me iba a hacer otra telenovela a Puerto Rico. Entonces yo llegaba a México, pues de pasadita y a estar con mi gente, con mis amigos, dos o tres meses, estando en México, me hablaron las televisoras de México y pues estoy, me habló Televisa también y estoy aquí nuevamente con Televisa, me siento en mi casa, en la que fue mi casa, además donde empecé mi carrera. La que te agarró fue Carla Estrada, ¿no? La que me agarró fue Carla Estrada. Esa Carla Estrada es tremenda. Esa Carla Estrada es tremenda. Esa es una productora joven de México que ha hecho una de las mejores productoras jóvenes de México. Es que a ella se le ocurren ideas de hacer cosas que a mucha gente nunca se le hubieran ocurrido. Sí. Como decir, bueno, ya aquí está Dela Noriega, déjame entrarle otra vez para que vuelva a México. Exacto. Esa es una tremenda idea. Muchas personas dijeron que iba a ser difícil, sobre todo para que tú pegaras una novela otra vez tan grande, sobre todo con un venezolano de galán, que hicieron a Fernando Carrillo, que era su primera vez. ¿Qué opinaste? Bueno, sí, es cierto eso, ¿no? Cristina, de repente era un reto porque obviamente siempre es más fácil un mexicano, ¿verdad? Claro. Y Fernando también nunca había trabajado allí. Y Fernando no había trabajado en México, entonces tal vez sí era un riesgo y era un reto. Fernando obviamente tiene un hombre internacional también muy fuerte, pero en México nunca había trabajado. Y era un reto, pero a la gente le encantó la pareja. ¿Te dio miedo? Pues siempre hay un nervio, ¿no, Cristina? Yo creo que los artistas siempre tenemos un nervio, pero es un nervio profesional, que yo creo que el día que no lo tengamos es porque no le tenemos el respeto al público, ¿no? Entonces sí me dio el nervio, el nervio rico y el nervio profesional que nos da siempre. Pero creyendo siempre en mi público y creyendo siempre en mi trabajo, Cristina. Creyendo siempre en lo que hago. Cosas que causaron impacto en la novela fue, por ejemplo, cómo te preparaste, tu habladito, tu caminado. Tenías muchas mañitas, muchas cosas que aquí a la gente las volvió locas. Mira a todo el mundo con sus trencitas. Sí, perdón. Cuéntame primero cómo te preparaste para esa novela. Bueno, me preparé para María Isabel, tuve la oportunidad de estar en Nayarit, que fue donde grabamos los primeros capítulos. Y María Isabel es una india huichol de Nayarit. Entonces tuve la oportunidad de convivir con los huicholes, no sé, como una semana y media. Realmente no fue tanto tiempo, pero ese poquito tiempo traté de... Pues de empaparte de todo, ¿no? De cómo se comportan, de cómo viven, de cómo se... Háblame, háblame como el habladito de María Isabel. Con mi habladito, no fuera siendo. Y por ejemplo, palabras de María Isabel, el chipetite Maike, que quiere decir eres bonita, cinematicuelilla, que es te quiero, ucanunutsi, que te acuerdas que quiere decir niña. Y bueno, ¿qué otras palabras? Pampayusi, que quiere decir gracias, muchísimas. Entonces, ¿qué tal, chicas? ¿Sí se las aprendieron más o menos o no? Sí, más o menos. Tengo mis notas... Tengo mis notas que también tenías como un caminadito, agachadito, bien humildito. Cuéntame sobre eso. Eso también. El agachadito era muy así y jugaba mucho con las manos. Y a la gente le encantó eso, ¿no? Entonces, mi personaje es la buena, pero no es dejada, ¿no? Tiene mucho carácter, tiene una gran dignidad. O sea, que se parece a Adela Noriega. Sí. Ok. ¿Oyeron eso? Prepárense que aún hay más. El éxito de Adela ha causado muchas especulaciones. Hay quienes aseguran que ya hay broncas y hay celos entre Adela y, adivinen quién, Thalía. Hablaremos de eso enseguida. Ahora vamos a ver una de sus primeras apariciones en televisión. En el programa Cachún, Cachún, Ra, Ra. ¡Qué hora! ¡Ay, pues a mí me choca que la gente le entra a... ¡Venga a la escuela! ¡Ahora! ¿Por qué fue una que agresiva? ¿Vas a ver que a Tito en un ratito se le quita el anojadito y ya me salió un besito? ¡Ahora! La gente no la va a fumar, se le vale porque a mí me... ¿Usted sigue ofendiéndome eso? Sí es la verdad, sobrina. El hermano de esta solo pensaba en entrar en nuestra familia. Ya no queda nada de ese. La exitosa actriz mexicana Adela Noriega está hoy con nosotros. Te acabamos de ver en Quinceañera con Sendo Fleco. ¿Vieron el cerquillo, chicas? ¡Dios mío! Bueno, es parte de la moda, ¿verdad? Ah, ahí trabajaste con Rafael Rojas, Sebastián Ligarte, Ernesto La Guardia. Estoy recordándole, Italia, todo el mundo era un niñito, eran jovencitos. ¿Y cómo era tu relación de trabajo con toda esa gente cuando eso? Maravillosa. ¿No tenían loco al director todos con las chiquilladas que le hacían? Yo creo que sí, lo teníamos loquísimo. Fue maravilloso. Me tocó en una edad donde a lo mejor no te das cuenta realmente de la responsabilidad que tienes de tener un protagónico, ¿no? Ahora lo veo y ahora sé la responsabilidad de hacer un protagónico. Pero en ese momento, pues, estábamos muy chicos, la mayoría. Nos divertíamos muchísimo. Y algo que nos pasaba muy seguido era atacarnos de risa, ¿no? Eso era terrible, de verdad. Armando Araiza y yo nos atacábamos de la risa, de verdad. Nos daba el ataque por cualquier cosa. Y entonces hubo una escena donde definitivamente no la pudimos grabar. Porque era vernos y atacarnos de la risa. Entonces, pidiéndole disculpas al director y a toda la gente del estudio, a todos los técnicos. Bueno, perdón, chicos, ya córranla. Ahorita sí ya sale, que no sé qué. Cinco, cuatro, tres, dos. Y ya sabes, Armando Araiza, sin verme, yo no lo veía. Cinco, cuatro, tres, dos. Lo volteó a ver y... Y el ataque de la risa era horrible. Entonces ya llegó un momento en que bajó el director y nos dijo, ríanse lo que quieran. Hasta que se les pase. Hasta que se les pase. Y entonces ahora, para después poder grabar. Bueno, pues ya nos atacamos de risa. Ya era de nervios, ya era de todo. Entonces, bueno, creo que tuvieron que cortar a comer para que nosotros nos terminábamos de reír. Para poder seguir grabando, imagínense nada más qué horror, ¿verdad? Pero ya después era de nervios, Cristina, de verdad, del mismo nervio. Y bueno, y con todos, ¿no? Realmente me llevé maravilloso con... Todo el mundo ya te puso a celos y peleas y cosas con Thalía. Porque eso vende mucho periódico y muchas revistas. ¿Cómo es la relación tuya con Thalía? Y sobre todo, por ejemplo, me has dicho muchas veces fuera de cámara, caray, Cristina, como pasa el tiempo, yo no puedo creer todo el tiempo que yo llevo fuera de México, como ha pasado. En ese tiempo, Thalía es la reina de las novelas en México. Cuando ustedes hicieron esa novela, eran dos niñitas. Sí. En primer lugar, ¿cuál es tu opinión de Thalía ahora? En segundo lugar, ¿es verdad que hay celos y peleas y tal o nada? Nada, bueno, mi opinión de Thalía es que creo que se ha superado muchísimo y ha llevado su carrera, creo que ha manejado muy bien su carrera y le ha ido maravillosamente. Y mi relación con Thalía siempre fue muy linda, ¿no? O sea, desde quinceañera, por ejemplo, con ella también nos atacábamos de la risa las dos. En una escena, por ejemplo, donde salimos con una de las maestras de la escuela, la actriz tenía la corredita del zapato, zafada, ¿no? Entonces estábamos haciendo la escena y la maestra a la mitad de la escena se tenía que salir y se iba, ¿no? Y estamos las dos ahí hablando, la maestra nos está aconsejando de qué hacer con los novios y de qué hacer con no sé cuánta cosa, de mujeres y demás. Sale la maestra y como traía la corredita floja, pues se le cae el zapato, pero por no cortar la escena, la otra iba así toda cojeando y todo. Entonces, Thalía y yo atacadas de la risa, ¿no? Entonces igual nos divertimos maravillosamente, llegamos a salir juntas varias veces. ¿Ahora ustedes se ven? Y ahora ya no, ahora ya no. Yo creo que es bien difícil de vernos porque pues ella está en lo suyo, yo estoy en lo mío, de repente ella está viajando, yo no. Es muy curioso porque hasta este momento parece como que el nivel que Thalía ha logrado, la fama que Thalía ha logrado, no tenía en realidad ninguna competencia sólida y ahora le ha salido un lobo. ¿Qué tú crees que pase? Pues yo creo que... Yo no creo en la competencia, Cristina. Yo creo que existe, ¿no? Obviamente la competencia y por un lado creo que es sano para todos. Es un estímulo también para cada uno de nosotros de superarnos más y de hacer cada día mejor las cosas. Pero creo que cada una de nosotros tenemos nuestro público, tenemos nuestra forma de actuar y tenemos nuestro carisma, ¿no? Y el cariño del público. Ahora quisiera hablar un poquitito. Tengo en mi carneta que casi tú dejas la actuación para no tener que dar besos. Ay, sí. Porque a ti no te gustaba tener que hacer papel de amante que te daba asco que te estuvieran besando en la novela y que esa parte era muy negativa para ti sobre la actuación. Cuéntame. Cierto. En mi primer telenovela. En la primer telenovela que hice, que no era un papel...